Y esta mañana nos acompaña Eduardo Cerrut, él es caricaturista, él es pintor y también es arquitecto y en esta ocasión nos va a hablar sobre una pintura que, bueno, que él creó, que tiene como nombre El Ocaso de las Democracias. Bienvenido, señor Eduardo, háblenos un poco sobre la pintura, El Ocaso de las Democracias, así se llama, ¿no? Sí, así se llama. Sí, yo la, forma parte de un grupo de pinturas, de las cuales ya he hecho tres, Tienen el tamaño de tres por cuatro pies, son en acrílico, y este, su objetivo es que lleguen al Vaticano. ¿Cómo? No lo sé. Entonces, cuando yo creé esa pintura, la hice en el 2012, en el año 2012, y para participar en el concurso de Roberto Lewis, del INAC, pero yo no tenía interés en el premio, yo tenía interés en que la mostraran, y no clasificó, pero me llaman para decir que era la mejor que no había clasificado, y cuando llego con la pintura me dicen que tampoco era esa, sino que era otra, y entonces, pero sí la pusieron, es una travesura de Dios, porque él quería que la pusieran. Por supuesto. O sea, yo soy instrumento, yo lo digo abiertamente, aunque me digan de otro mundo, pero yo soy un instrumento que está haciendo, dándole mensajes al humano, como no sé, para ver si hay una reacción. Tanto en esta pintura, como en sus otras pinturas que usted ha creado a lo largo de los años que tiene, siendo pintor y caricaturista y arquitecto, ¿en qué se inspira? De las cosas, de los problemas que suceden, por ejemplo, en caricaturas, yo dibujé todas las caricaturas prácticamente de la Gaceta Financiera del señor Roberto Brenes, el tiempo de la, antes de la acusada civilista, yo dibujé bastante bien a la estrella, yo gané premio de caricaturas, dibujé caricaturas en el tiempo del canal, también cuando se reunió el Consejo de Seguridad, creo o algo así, y estoy ahora en este último proceso de llevar este trabajo, son de tres a siete pensajes, los otros ya los tengo más o menos cuáles son, y entonces, pero créanme que a mí me pasa algo curioso, esas pinturas cambian, cambian, yo pienso una cosa pero después hago otra, dicen que es propio de un artista, pero eso no es propio. Bueno, usted es un artista, señor Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Next Noticias, seguramente pues esta pintura va a llegar al Vaticano seguramente. Y aquí quiero que produzca un efecto de reacción también, porque es importante que, porque la democracia está en todo el mundo, está tocada. Muchísimas gracias, así será. Muchísimas gracias, señor Eduardo, por habernos acompañado. Gracias.